Alabado sea el Santísimo Sacramento Queridos hermanos, el Papa Francisco escribió una exhortación apostólica que se llama Alegraos y regocijaos. Este documento habla de la llamada a la santidad en el mundo actual. Quiero compartir con ustedes una de las frases escritas por el Papa. La santidad es el rostro más bello de la iglesia. ¿Qué significa este rostro? El rostro identifica a cada persona. El rostro refleja la alegría de vivir. El rostro significa la humanidad. El rostro es el espejo del corazón. Muchas personas pueden pensar, soy un gran pecador, tengo muchos defectos, no soy perfeito, no llegaré a ser santo. Es una tentación muy peligrosa contra la fe. Porque es Dios que realiza la obra de santificación en nosotros. El primer paso es desear a ser santo. Desear con ánimo, con ardor, con fe. La santidad es una llamada para mí, para ti y para todos. Empieces a sonreír para la vida. Pues un santo triste es un triste santo. Como dijo San Francisco de Sales. Empieces a cambiar tu mirada, tu expresión. Dejes que tu rostro refleja la verdadera felicidad. La persona más prójima de ti necesita verte así. Alabado sea el Santísimo Sacramento, sea por siempre bendito y alabado. Dios les bendiga.